hola claneros que tal estáis bienvenidos al séptimo sneak peek donde os mostraré y fliparéis con los nuevos niveles de héroe con los nuevos niveles de tropas y sus nuevos aspectos sí pero sabéis que es más asombroso que todavía no han terminado los sneak peek y tenéis que suscribiros y activar la campanita para recibir las notificaciones de lo nuevo que todavía está por llegar la actualización más grande de los últimos dos años y medio la vais a vivir en verano 2018 va a ser flipante vale chicos así que ya sabéis pegarle un buen like si os está gustando y dejadme en los comentarios en cuanto termináis el vídeo que os parecen los nuevos aspectos de las tropas y los héroes al nivel 60 que han crecido un 10 niveles en cada héroe que os parece empecemos vamos con los héroes fijaros reina arquera nivel 60 su aspecto no ha cambiado mucho vale su aspecto me parece que es el mismo incluso vale aquí tenemos al rey nuestro gran luchador de la arena nos ponemos ya a un nivel 60 vale chicos todos los héroes se han ampliado 10 niveles en nuestro ayuntamiento 12 y por supuesto nuestro gran centinela pasa de un nivel el gran centinela que nos tapa la torre tío nuevete ha pasado un nivel 20 a un nivel 30 vale como ya sabéis pues sus estadísticas aumentan aumenta el daño aumenta absolutamente todo vale chicos la verdad es que son tropas que no nos ayudan a diario nuestros ataques y los héroes sufren 10 niveles más vale se le aumenta 10 niveles más en el ayuntamiento 12 vale chicos también os presento que ya lo habéis visto en las redes oficiales de class of clan que siempre aconsejo que la sigáis pues bueno los castillos de clanes un nivel más vale chicos ya sería 40 de 40 espacios tenemos también nuevos campamentos tenemos también nuevos almacenes muchos edificios que se incrementan en un nivel vale como las defensas que ya las vimos anteriormente en otros vídeos que los voy a dejar por aquí arriba vale chicos vamos con lo chulo las tropas que han cambiado cuántos niveles han subido pues lo comentó rápidamente primero vamos a centrarnos en el cuartel delixir normal vale delixir rosado tenemos un nivel nuevo por cada tropa vale tenemos de bárbaro un nivel nuevo gigante bombarde bueno rompe muros mago tenemos también el dragón el bebé dragón el minero la sanadora el peca el globo la arquera pero ahora chicos qué nuevo aspecto nos acompañará a partir de ahora el th 12 o lo presentó chicos vamos a cambiar esto y veamos por dónde sale mira han salido por aquí fijaros vale tenemos tenemos el globo que acompaña en el color al dragón vale los dos son rojos brutales vale ahí estamos viendo el globo como está viajando hacia su campamento que el de abajo nos vamos a centrar primero aquí que hay pocas tropas tenemos la sanadora ya al nuevo nivel es azul la verdad que mola bastante la arquera la arquera voy a voy a quitar esto aquí para que la veáis mejor ahí estáis viendo la arquera que tiene por aquí una buena protección bastante chula parece que le ha crecido el pelo por los lados y la verdad es que la arquera mola mola bastante vale tenemos después el donde que el donde creo que no ha sufrido un gran cambio y nos vamos ya la parte de arriba mirar el bebé dragón que tiene por aquí unos brazaletes tremendísimos vale tenemos el rompemuro que tiene una dinamita dentro del barril de pólvora vale de pólvora después tenemos el peca que le han cambiado también los los cuernos tienen un color anaranjado y parece que sale más humo de las espadas después tenemos vale voy a quitar un momento el campamento para que veáis el mago fijaros bien en los ojos del mago su gabardina ahora es morada con los filos en dorado guau ahí se lo han currado muchísimo el minero pasa de tener una vela a tener un foco ahora va a ver brutal vale ya sabéis que los mineros fueron buffeados ahora se esconde bueno excavan y salen de la tierra mucho más rápido ese vídeo también lo va a tener aquí arriba vale las mejoras que se vienen bueno el gigante que hablamos del gigante tiene unas corazas impresionantes en los hombros y después aquí unas protecciones para pegar puñetazos sin cesar chicos y tenemos el bárbaro el bárbaro no sé si me recuerda a los algo de juego de tronos o algo porque la verdad que el bárbaro pues bueno tiene como vale tiene el casco de los bárbaros del otro nivel vale del anterior nivel pero ahora tiene como una protección encima de ese casco como que estuviera pasando frío y lo han puesto como una gabardina a ese casco no sé si lo llegáis a ver bien pero miran vamos a cambiar este este campamento por ejemplo por este y mirar ahí el bárbaro como anda vale mirar el gigante mira el mago mirar el beca guau muy muy potente los nuevos aspectos recordar que es un nivel nuevo por cada tropa vale chicos permitidme vamos vamos a eliminar por aquí todos y absolutamente las tropas del cuartel del ixir y ahora nos vamos al del ixir oscuro vale chicos porque seguro que tienen ganas de conocer al nuevo aspecto del golem del sabueso de la valquiria de la bruja del montapuerco chicos vaya a ver el martillo más grande de la historia de los montapuercos guau y del lanzarroca como será el lanzarroca chicos bien dónde están por qué cuartel han salido vale a salir mira vamos a vamos a centrarnos primero del sabueso mira el sabueso menudo bicho aéreo mirar las alas como están cogiendo ese color anaranjado que la verdad es que mola bastante el golem ya sabéis es el mismo aspecto lo único que le han cambiado el color de todos los cristales que tiene aquí a la espalda la verdad que mola bastante y la bruja pues se asimila un poco a la valquiria porque sigue teniendo las protecciones aquí arriba vale fijaros por ejemplo la valquiria que la verdad es que mola muchísimo voy a cambiar este el campamento por este de aquí abajo y veis el montapuerco prácticamente en acción aunque ahora veremos un ataque que voy a hacer con todas las tropas al máximo a una base con todas las defensas al máximo vale chicos fijaron montapuerco no sé si a un poco más chico pero el martillo es brutal chicos la masa que lleva va a meter ahora un daño muy muy potente y bueno la valquiria que os cuento un hacha mucho más dorada la protección por aquí arriba parece que también le ha crecido el pelo y aquí llega ya el lanzarrocas que volvemos a ver un color anaranjado en sus piedras vale chicos antes eran rubí eran rojas las piedras y ahora el nivel 4 que sería el máximo para el ayuntamiento 12 todo lo que estáis viendo llega con el ayuntamiento 12 vale pues es un color anaranjado al igual que las las alas de los esbirros vale chicos pues pues estas son las tropas que vamos a tener los nuevos aspectos que vamos a tener en el ayuntamiento 12 vale chicos todo esto lo podréis desbloquear en el ayuntamiento 12 aunque ya sabéis que comenté ayer que iba a subir un vídeo para poder jugar con estas tropas en el primer día de la actualización vale estoy pensando en hacer una estrategia para que todos podamos bueno todos los que tengáis unos ciertos libros vale así que no gastéis los libros ahora que ya explicaré en un vídeo cómo podéis conseguir estas tropas al máximo en el primer día de actualización que nadie lo sabe cuándo será por eso he comentado que sigue como siempre en las redes sociales oficiales a clase o clan y por supuesto a mí que en cuanto lo sepa daré la noticia para que todos podáis descargaron la actualización y ahora voy a crear un ejército y vamos a atacar con las nuevas con los nuevos niveles de estas grandísimas tropas aquí lo tenéis chicos todo absolutamente todo al máximo y vamos a atacar a un th 12 al máximo así que está muy muy atentos vale porque vamos a tener por aquí por supuesto el destroza muro esa máquina de asedio que protege a nuestras tropas tenemos por aquí arqueras golem tenemos los lanzarrocas las brujas los héroes al 60 y el gran centínel al 30 y bueno todos los hechizos que ya sabéis que el hechizo de congelación se ha cambiado un poco y el de clonación también bueno chicos vamos a darle caña aquí estáis viendo una base una base totalmente maxeada en defensa los héroes como veis están al 1 pero bueno lo importante es ver cómo actúan nuestros héroes y bueno vamos vamos a darle caña que también vaya a ver hoy un gameplay de estas defensas vale cómo atacan cuáles por ejemplo cómo será la bola del mortero estoy preparados vamos a darle caña vale tenemos por ejemplo vale a ver golem y esto aquí tenemos ya los lanzarrocas y las brujas en estas posiciones soltamos esto en el centro y un hechizo de salto por aquí vale fijaros los golem que ya recordar que el águila ha sufrido un pequeño cambio del castillo exclam he puesto que salieran unas valkirias no tengo un veneno pero bueno no pasa nada seguimos hacia adelante voy a lanzar por aquí un hechizo de esto les vamos a dar ya a la gran centinela porque hace falta recordar que el guau 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 que llegan que llegan chicos en la ahí en la máquina he metido unas valkirias vamos olé olé madre mía cómo molan cómo molan dónde están mis valkirias ya han muerto mis valkirias pero bueno había mucho daño además estaban cayendo los huevos del águila vale y lo que está explicando los chicos ahora el águila ya no tiene un por tres en daño a golem vale chicos ya sabéis que han bueno hay cambios en el equilibrio y bueno pues ha visto por ejemplo el daño de la torre inferno se ha aumentado vale ahí habéis visto como nada más salen las valkirias que llevaba alquídeas al máximo en el destroza muros han llegado estaba la rabia encima y ya ni la hemos visto vale chico había tanto daño había tantísima destrucción que no hemos visto lo que ha pasado realmente voy a atacar ahora como por ejemplo un un fulmineros porque había gente que me preguntaba ya ni quiero ahora con el daño de las de la de las torres inferno aumentado que va a pasar con un fulmineros pues chicos realmente un fulmineros no es un ataque óptimo ya que yo voto por hacer primero por ejemplo un queen wall y es lo que vamos a hacer a esta aldea vale así que let's go bien chicos este es el ejercito que he preparado tenemos mineros con las sanadoras para hacer el queen wall un globo por si acaso sale una mina de rastreo ya sabéis hay que proteger las sanadoras y bueno después siete rompemuros y algunas rabias para darle caña empecemos el ataque vale el águila está arriba así que me interesaría entrar directamente al águila que después molesta muchísimo así que queen wall de tirón por aquí vale se lanza el globo por si acaso hay alguna mina que nos pueda molestar pero parece que no va a haber ninguna mina de rastreo por fuera de la aldea vale lo tenemos perfecto podríamos lanzar por ejemplo una arquerita por aquí vale para limpiar la zona o otro tipo de tropa pero creo que no va a hacer no hace falta voy a lanzarle la rabia vale aquí estáis viendo un queen wall con reina al 60 chicos algo bastante potente vamos a ver cómo se porta la reina en este momento porque tenemos muros delante le va a dar al muro o se mueve hacia el recolector le da al muro vale chicos por lo cual creo que con ese tanqueo vamos a lanzar por aquí esto vale porque la reina va a sufrir va a empezar a sufrir un poco de daño y vamos a estar por aquí ahí abierto zona perfecto esa era la idea guapísimo el gran centinela por supuesto por aquí chicos vamos a darle caña le lanzamos una rabia esto ahí están los mineros fijaron lo que están liando lanzamos esto aquí ha salido el gran centinela está muy arriba vale no podemos hacer nada por él hayan salido las valquirias la verdad que bastante chulo voy a meter por aquí una congelación con un no no vamos vamos bien dónde está la potencia de los mineros vale chicos están llegando al centro le voy a meter por aquí la habilidad gran centinela voy a lanzar todos los rompemuros que la verdad es que han ido un poco tarde lanzó por aquí el rey la idea del rey era que tanquear un poco a los a los mineros pero no ha podido ser fijaros los mineros como están excavando recordar que también han sido equilibrados ahora entran y salen de la tierra muchísimo más rápido vale eso con las bombas pues la verdad es que se nota se nota algo mineros todavía hay por abajo el rey al final tanqueado que era la idea la reina la perdemos en este momento llevamos un 74 y antes hemos logrado un 92 vale la máquina vale el destroza muros ha hecho un gran juego ahí tenemos un conjunto de explosivos que sufren los mineros al final y nos quedamos en un 80 largo a habéis visto un queen wall con reina al 60 con la sanadora al máximo y unas rabias habéis fijado también el daño que sufría la reina con los nuevos cañones las nuevas torres de arquera y los nuevos niveles de mortero creo que por aquí ya podemos dejar el vídeo ya que todos los niveles pues sufren un cambio a mejor vale ya sabéis que pues los niveles se ven aumentados lo más importante de esta actualización que van a revolucionar los ataques son las máquinas de asedio eso es brutal vale chicos y bueno como ya sabéis va a haber un nivel de cada tropa y la verdad es que eso va a revolucionar también y va a tener muchísimo contenido el ayuntamiento 12 así que bueno chicos espero que haya gustado este sneak peek por favor espero vuestros comentarios aquí abajo como he comentado al principio del vídeo y nos vemos en el siguiente la mayor actualización de class of clans está por llegar y realmente tengo ya ganas de que esté aquí gracias a todos por ver este vídeo nos vemos y a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre class of clans también los mejores vídeos sobre class royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club